Autoridades de Guatemala realizaron un decomiso histórico de cocaína, al interceptar una embarcación que viajaba en aguas del Océano Pacífico, en la que fueron encontrados diversos paquetes que contienen casi una tonelada de cocaína, además de detener a los tres tripulantes, todos ellos de nacionalidad ecuatoriana. De acuerdo con el Ministerio Público, MP, durante un operativo en Altamar se detectó un doble fondo en la embarcación, donde se localizaron 959 paquetes con cocaína, de un kilo cada uno. Los tres detenidos a bordo de la embarcación fueron identificados como los hermanos Óscar Alejandro y Diego Armando Castro Rosero y Luis Alberto Quiñonez Montaño. Este decomiso se suma a otro ocurrido la madrugada del domingo, cuando se incautó un cargamento de 4.3 toneladas de cocaína en la misma zona, frente a las costas del Pacífico de Guatemala.